¡Hola chicos! Estoy yendo al supermercado porque me he quedado sin comida, así que vamos a entrar ahí... ¡Uhh! ¿Qué es esto?! ¡Pero chicos! ¡No! ¡Pero! ¡No huye! ¡Huye! ¿Cómo que huye? ¡Vale, vale! ¡Voy a huir! ¡Madre mía! ¿Son muchos Blueys? ¿Pero qué está pasando chicos? ¡No entiendo absolutamente nada! ¡Madre mía! Me voy a ir a mi casa para intentar ayudar a mis amigos o lo que... Eh... un segundo aquí... ¿Hola? ¿Qué? Eh... buenas ¿Qué está haciendo aquí? Eh señor... no sé... Eh... sí señor Mago... Eh... sí soy... soy Mago ¿Quién es usted? No le puedo dar mi nombre pero solo quiero decirle una cosa... ¿Qué cosa? ¿Señor trajeado? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando con Bluey? ¿Por qué está ahí detrás muchísimos Blueys? ¿Qué ha ocurrido? Bueno... tenemos algo de culpa... Pero... lo importante es que todo el mundo tiene que reventar el botón de like si tiene que suscribirse ahora mismo porque o si no yo me ocuparé... Yo personalmente me ocuparé de ello... ¡No, no, no! Vale chicos pues ya habéis escuchado al señor este trajeado ¡Madre mía! Todo el mundo tiene que reventar el botón de like, tiene que suscribirse al canal, comentar la palabra... ¿Qué palabra ha dicho? La palabra Bluey para que el señor este trajeado no se encargue de vosotros y bueno que no aparezca el apocalipsis de Bluey aquí en la ciudad... Como nos ha pasado a nosotros chicos... Por favor necesitamos vuestra ayuda y también dejar vuestro like para saber qué está pasando chicos... ¿Qué ha pasado con Bluey? ¿Por qué hay muchísimas Blueys ahí? ¡Madre mía pobrecita! ¿Qué le habrán hecho? ¡Vale oye tú! ¿Qué le habéis hecho a Bluey? ¿Qué le habéis hecho? ¡Cállate vale! Eso lo primero de todo... ¡Cállate de una vez! ¡No me quiero ponerme nervioso! Vale 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 lo siento pero usted parece que no será del gobierno... Estaréis experimentando con Bluey oye... Más información pero escúcheme, escúcheme atentamente... Sí, sí, le escucho, le escucho... Vimos el vídeo que subió y aparecía Bluey... Sí, sí, claro porque Bluey estaba por aquí por la ciudad pero... ¿Y qué pasa con Bluey? ¿Por qué? ¿Qué ocurre con ella? ¿Qué pasa? Muy buen vídeo por cierto... Ah, gracias, gracias, gracias... Es espectacular pero bueno, el tema es que... Hemos recogido cosas de Bluey para hacer experimentos que han salido mal ¿Qué dices? ¿Que habéis hecho...? ¿Habéis estado experimentando con Bluey? ¿Pero cómo es eso posible? ¿Y entonces por eso la habéis multiplicado y ahora se ha vuelto malvada? ¿Y va a venir un apocalipsis esta noche y va a destruir la ciudad? Pues justamente lo has clavado... ¡No! ¡No! ¡Madre mía! Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Hemos preparado ahí y la gente del gobierno unas cosas para que podáis protegeros, ¿vale? Así que avisa a tus amigos y protégete Vale, vale, voy a avisar a mis amigos... Bueno, pues hasta luego, señor del gobierno, que vaya bien, ¿eh? Bueno, iba a decirte gracias pero... Usted no me conoce, ¿vale? Vale, vale, yo... Usted no me ha visto... Vale, vale, no le conozco, no le conozco... Bueno, hasta luego, señor del gobierno, chao, que vaya bien... ¡Madre mía, chicos! ¿Qué está pasando? ¿Están pasando cosas muy raras? Vale, me han dicho que aquí... ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Oye, no! ¿Qué tienes ahí? ¡Una Bluey! ¡Cuidado! ¡Llevo cuidado! No, pero... ¡Ella es Bluey, la de verdad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que ya es la de verdad! Pero Bluey, ¿qué te ha pasado? Me han dicho que te están buscando los del gobierno... ¿Qué te ha pasado? Porque había muchísimos Blueys... ¿Qué era el gobierno? ¿Eran unos señores trajeados? ¿Te han perseguido unos señores trajeados? ¿Por algún casual? ¿Y te han hecho algo? Pues yo vi a unos... a unos señores que me agarraron un momento... ¿Cómo? ...y me cogieron un poco de pelo... ¿Qué dices? ¡Madre mía, Bluey! Y luego salí corriendo... ¡Ay, madre mía! ...ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermanita pequeña... ¡Claro que no, Bluey, pequeña, porque creo que está enclonado! ¡Están en el jardín de mi casa! ¿Qué dices? ¿Están hechos copias? ¡Mancry, tú qué? ¿De dónde vienes? ¿Qué estabas haciendo? ¡Huyendo de los... ¡Hola! Yo me... pues yo me he asustado y me he hecho un poco encima... Ah, vaya, escuchadme, chicos, que me ha venido el señor del gobierno y me ha dicho que han clonado a Bluey... O sea, que como que un experimento ha salido mal y ahora es maligno, no sé qué... Y van a venir muchas copias de Bluey... Eh, mira, este es... ¡Hola, Calvo! Este es... este es Pancry y Bluey... Pancry y Bluey... Bluey y Pancry, es una pérdita... Pancry y Bluey, Bluey y Pancry... Pancry, bueno, chicos, que no tenemos tiempo que perder, que tenemos que hacer una base... El gobierno nos ha preparado aquí unos cofres para empezar a, pues eso, a defendernos del apocalipsis... ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, 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 va a venir un apocalipsis... ¡Va a venir un apocalipsis de Bluey esta noche! Vale, Bluey, tranquila... ¡Tengo que hacer una base y jugar a las escotillas! ¡Eso es! Eso... Eh, Bluey, mira, vamos a hacer una cosa... Tú, como eres pequeñita, nos tienes que ayudar a construir una base... Vamos a jugar a los constructores, ¿vale? Somos obreros... Y tenemos que construir una base, eso es, mira, pilla por aquí herramientas y pilla bloques... Y síguenos a nosotros, ¿vale? Ponte a construir, aunque no sé si se te da bien construir o no, pero bueno... Voy a pillar por aquí yo un kit de herramientas... Yo juego con mi herramienta a construir... ¡Qué bien! Pues Bluey, tenemos que hacer hoy eso, ¿vale? ¡Madre mía, chicos, no le digáis a Bluey que esto es de vida o muerte porque la pobrecita... ¡Pancry, no hagas eso otra vez! No hago nada, vale... Pero, Mago, no empieces a romper el suelo cuando ni siquiera está la forma de la casa... Hoy está nervioso... No te pongas nervioso, Masi, que yo voy haciendo aquí conforme tú vas haciendo... Tranquilo, amigo, tranquilo... Está nervioso... Y si no, pues se pone bloques por abajo y ya está... Tranquilo, amigo, tranquilo, no va a pasar absolutamente nada... Está nervioso, por favor, Masi, va a salir todo bien, ¿ok? ¿Ok? Va a salir todo bien, por favor... No, porque la última vez que tú hiciste una base quedó deforme... Bueno, no pasa nada, chicos, no os peleéis, que hoy estamos aquí delante de una nueva invitada... Tenemos a Bluey con nosotros... ¿Qué tal, Bluey? ¿Cómo va eso? Mirad, chicos, mirad cómo construye Bluey... La verdad es que se te da muy bien, ¿eh? Bluey lo hace muy, pero que muy bien... ¡Qué bien lo hace! ¡Sí! ¡Gracias, mi papá y mamá! Porque hoy tenemos que construir una base para sobrevivir al apocalipsis... Eso, chicos... ¿Quieres un huesito? ¿Quieres un huesito? Bluey ha sido buen... Sí, eso es una perrita, eso es una perrita... Es una perrita, Panky, es una perrita, es chica... Se le han feto las neuronas... Es que digo, no sé, no sé identificar... ¿Vosotros sabéis identificar un perro de una perra? A ver, pues si la chica esta habla así con voz más, iba a decir, más femenina... Y ella misma nos ha dicho que es una chica... El señor Calvo es un poco raro, pero no pasa nada, a la gente rara también la queremos... ¡Ay, qué bonita que eres, Bluey! ¡Oh, qué bonito! ¡Dame la patita, dame la patita! Bluey, escúchame, Bluey, ¿hoy qué te parece si me ayudas tú también a decorar la base? Y así tú eliges los muebles que hay en el cofre y decides dónde los ponemos... ¿Vale, Bluey? ¿Qué te parece? ¿Bonita? ¡Vale! ¡Bien! Miradla, chicos, es que es muy bonita, es adorable... Vale, genial, por la parte de abajo ya estaría... Voy a ir poniendo los cristales también para, pues, completarla entera... Y... ¡Oye! ¡Oye, pero no la trates que... Panky, escúchame, que es una perrita, pero es... Oye, pero así no se hace si jugamos a hacer acrobacias, no es así... ¡Ah, no! ¿Hacer acrobacias? ¿Cómo que hacer acrobacias? ¿Vosotros hacéis...? ¡Sí, me enseñó mi papá! ¡Anda! También te enseñó y te daba premios cuando hacías algo... ¡Hacemos segunda planta! Sí, sí, claro que hacemos segunda planta, si no, esto no... Aquí no... Vamos, no tenemos ni para empezar... No, me decía que es muy bien, que está orgulloso de mí... ¡Ah, qué bien! ¡Qué bonito! Tu papá es muy majo, ¿eh? Bueno, Panky, cosas que pasan, supongo... Sí, mi papá es el mejor del mundo, y mi mamá también, y mi hermana pequeña Bingo también... ¡Ay, qué bonita, sí! ¡Bingo! Bueno, sí, es que tiene una hermanita que se llama Bingo Panky... ¿Vas a hacer algún chiste con el nombre de la hermanita también, o...? ¡No, nada! ¡Linia! Que nada, no, no... Vale, vale, no, ya te estaba viendo venir, la verdad... Vaya premio, ¿no? Vaya premio de hermana... Vale, escúchame, Bluey, mira, vamos a empezar aquí con la parte de abajo a decorarla, ¿vale? Mira, acompáñame, por aquí están todos los muebles y todo lo que tenemos aquí para decorar... Y vamos a pillar, mira, yo voy a encargarme de... Bueno, de pillar la cocina y pilla tú el salón, ¿vale? Los muebles del salón son los que están abajo a la izquierda... Tienes la tele, tienes también el sofá, el reloj... Es como si jugáramos a las casitas... Eso es, eso es, estamos jugando a las casitas... Yo voy a pillar aquí todo esto y, ojo, tenemos aquí unos... Tenemos unos carteles también, a ver, voy a poner los carteles... Oye, pero... Los huevos... Los huevos para ponerlos en la cesta, supongo... ¿Qué, Pankri? Escucha, que yo ya tengo la casa de... De... De Bluey, mira, está aquí fuera, la pongo fuera... ¿Cómo que tú ya tienes la casa de Bluey, Pankri? Sí, mira, está aquí fuera... A ver, voy a... ¡Ay, mira esto! Mira el cartelito, qué bonito... Mira, este... Eres tú con tu hermanita, Bingo... A ver, Pankri, ¿qué me has dicho que tienes aquí la casa? Es mi hermanita pequeña, Bingo... Ah, la casita, pero Pankri no tiene... Es una caseta de perros, estos son unos perros especiales... Pankri, Bluey viene de otro mundo, ¿vale? Y son como personas, nosotros... Señor Rubio... Dime, dime... Dime, dime... No, Pankri, tú no eres Rubio, tú eres calvo... Tú no eres Rubio, tú eres calvo, Pankri... Dime, Bluey, pequeñita, ¿qué te pasa? Él no tiene pelo... Paso... Es que he visto eso y ahora echo de menos... A mi hermanita pequeña, Bingo... Pobrecita... Y a mi mamá y a mi papá... ¿Cómo se llama tu hermana? Bingo... ¿Por qué no lo dice Masi? Mira, aquí hay otro... Mira, esta es tu familia... No te preocupes, Bluey, que te vamos a ayudar a encontrarlos... Oh, mira... Mira... Esto está... Bueno, estáis bailando ahí... Mi papá y mi mamá y mi hermanita pequeña, Bingo... ¡Ay, qué penita me está dando, Bluey! ¡Me da penita! No te preocupes, que te ayudaremos a encontrar a tu familia... Ven, ven aquí conmigo... Bluey, no pienses ahora mismo... Bueno, no pasa nada... Tenemos que ser felices y sonreír, me lo ha dicho mi mamá... Muy bien, mirad cómo sonríes, chicos... ¡Ole, cómo sonríes! Bueno, pues nada... Voy a seguir por aquí decorando un poquito todo esto... Y mientras tanto, Bluey, si quieres... Mira, podemos hacer una cosa... Tú decora el salón con lo que quede por ahí... Y luego nos vamos a la parte de arriba, ¿vale? Y seguimos decorando la parte de arriba con las camas y la habitación y todo eso, ¿vale? ¡Vale! ¡Ya hemos terminado la estructura! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Vamos! Muy bien, equipo... Vale, pues yo estoy por la parte de abajo... Aquí poniendo, pues, todos los mueblecitos de la cocinita... A ver... Uy, esto me he equivocado, esto no va aquí... ¿Necesitas que apartemos un poco el baño o qué? El ba... ¿Por qué lo dices lo del baño, Pancry? No sé... O sea, hacer como una habitación... O sea, como hacer una delimitación... ¡Ah! Pues sí, si queréis separarlo... Es que no hay paredes para poner el baño... Y luego, cuando estás haciendo popó... Te puedes ver todo el mundo, si no hay paredes... ¡Mirate aquí, Bluey! ¡Bluy, mira abajo, sube! ¡Está su hermana! A ver, a ver, a ver... ¿Qué tenés por arriba, esto? ¿Qué? ¡Está su hermana! ¿Qué pone? Bingo, pone... ¡Eh! Ah, claro, es que no sé si sabe leer o no la perrita... ¡Eh! ¡Pone... ¡Pone bingo! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Pancry, por favor, eh! ¡Oh, como mi manita pequeña, bingo! Bueno, chicos, yo os dejo aquí... Me voy para abajo... Voy a seguir poniendo la mesa y todo eso... ¡Mira, escúchame, Bluey! ¡Bluy, ven aquí! Mira, te voy a dejar esto por aquí, esto por aquí... Y esto para que puedas poner la mesita por aquí... Decide dónde quieres que comamos, bingo... Eh... ¡Bluy, perdón! Ponla por aquí... Y mientras tanto, yo voy a poner... Voy a poner otra foto en la parte de arriba... A ver, ¿dónde podemos ponerla? La podemos poner... No sé cómo estáis haciendo las... Yo creo que aquí mismo... Mira, aquí, a ver... No sé cómo es la foto... ¡Oh, es bastante grande! Vale, vale, mira, aquí está la familia... ¿Vale? Y esa es la hermanita pequeña, bingo... Sí, es la hermanita pequeña, bingo... Y aquí está Bluey... Genial, Bluey... Lo has hecho muy bien todo esto... Muy bien, vale... Voy a pillar los demás objetos... Que creo que nos faltaría... Bueno, tengo por aquí algo más de la cocina... Mira, Bluey... Haz una cosa... Mientras yo voy a la parte de arriba... Tú... Ven aquí a este cofre... Pilla lo que hay en la parte de abajo... Y termina la cocina, ¿vale? Termina todo lo que es la cocina... Yo, mientras tanto, voy a hacer el baño... Y creo que habéis... Vosotros pillado los bloques de la habitación... ¿Puede ser que alguien los tenga? Creo que sí... De la habitación... De la habitación... Los tengo yo... Ah, los tiene Bluey... Perfecto, Bluey... Bonita... Pues mientras tanto, yo voy a ir haciendo el baño... Me voy a meter aquí... Y vamos a ver cómo hacemos el bañito... Vale, pues mirad... El baño lo tenemos aquí... Vamos a poner la... Pues la bañera... La podemos poner en este sitio... Madre mía, miedo me da lo que estén haciendo mis amigos... Pero bueno... Ponemos por aquí esto... El lavabo... Vamos a poner también el espejito en esta parte... También vamos a poner el váter donde lo tenemos... No sé si tengo el váter... Sí que lo tengo... Genial, pues el váter va a ir en este lado de aquí... Ponemos esto por aquí... Yo no quiero poner esto... Mi mamá no me deja que agarre esas cosas... Ah, los cuchillos... ¿Cómo los cuchillos? Pues Páncris, ponlos tú... Ponlos tú, Páncris... Yo mientras tanto estoy poniendo aquí todo esto... Vale, aquí el cepillo de dientes... Tenemos la estufa... Y también tenemos aquí una alfombrita para poner... Perfecto, pues mirad... Todavía no soy muy grande como para usar esas cosas de mayores... Claro, los cuchillos no los toques tú mejor... Pequeñita, no los toques... Pon ahí el dormitorio... Ahora falta el dormitorio, Bluey... A ver cómo pones el dormitorio, Bluey... Ponlo como tú quieras... Guapetona, bonita... Mientras... Dale, bonita... Uy, mirad cómo se ha quedado el baño... Se ha quedado bastante guay... Vale, a ver... Tengo algo más... No, solamente falta el dormitorio, Bluey... Mira, aquí tenemos una camita... Aquí tenemos otra... ¡Qué bien lo hace! ¡Qué bien! Mira, tienes una mesilla para poner ahí... Y un reloj también... Para saber la hora que es... Muy bien, Bluey... También faltaría... Páncris, pon aquí algo de iluminación... Pon alguna... Mira, abajo... Abajo están las lámparas que... Que quiero que pongas, Páncris, ¿vale? Vale, abajo las tienes... Pilla una y... Eso es... Y ponlas por aquí... Pero bueno, yo creo que sí está quedando muy bien la base... No sé si lo has visto, Bluey... Pero aquí hay otra foto de tu familia... Mira... Estás tú ahí saludando... A ver... Mira, mira, aquí Bluey... Bonita... ¡Qué divertido, Bluey! ¡Qué guay! ¡Qué buena imaginación tiene! Escúchame, Páncris... Faltaría también la puerta del baño... Si la puedes poner... Porque... No sé si... Sí, eso lo tengo yo... Que no lo he puesto... Lo tienes tú, lo tienes tú... Perfecto... Pues nada, a ver cómo se ha quedado la base... Porque yo creo que ya está terminada... Eh... Masi... ¿Qué estás haciendo fuera, Masi? Bueno, vamos a ver lo que hay por aquí... Por los alrededores... Mirad, chicos... La base se ha quedado muy chula... Está increíble... Es bastante grande... Yo creo que es muy poderosa... Y vamos a poder aguantar, eh... Que falta la ampliación de esto... ¿Cómo que falta la ampliación de qué? Masi, esto se ha quedado bastante bien, eh... Mirad, chicos... Se ha quedado bastante chulo... ¿Qué falta...? Ah, vale, eso... Vale, vaya... Ya estáis Masi dándole duro... Perfecto... Vamos a ver por dentro... Claro, yo pensé que iba a quedar... Ser una planta solo... Bueno, tenemos por aquí... La fotillo de Bluey con bingo... La cocina... No sé si esto... A ver, está iluminado... Sí... Aquí tenemos un aire acondicionado... Aquí tenemos a Páncris... También tenemos... Pues el salón... Cocina, recibidor, comedor... Bastante guay... Mirad, soy de la familia de Bluey... Eh... Soy la mascota... Yo sería la mascota... No sé si el mundo lo... Yo sería la mascota... Claro, seguramente sí... Bueno, y vamos a ver la parte de arriba... Porque tenemos también por aquí... ¡Ay, qué chulo! Mira, ha puesto aquí el xilófono... Con este xilófono... Eh... He visto que hacéis cosas bastante chulas... Eh... Es como una máquina para parar el tiempo... Me gusta mucho Bluey... Es muy gracioso... Vale, tenéis aquí también unas camas... ¿Por qué sabe tantas cosas de mi casa? Eh... Porque, bueno... He estado investigando un poquito Bluey... Te conocí ayer... La verdad es que... Eres muy divertida... Sí... Y me lo paso muy bien... Viéndote las aventuras con tu familia... Bueno, aquí tenemos también... El baño... Y ya está... La verdad es que se ha quedado una base bastante bonita... ¿Qué os parece, chicos? Si nos echamos... Más juguetes... Más juguetes... Bien... ¿Qué os parece si nos echamos una siesta... Hasta esperar a que venga la noche? Porque Bluey... Luego a la... No, no, no... ¿Cómo que no? Ven, ven, ven... Voy, voy Bluey... ¿Y qué te pasa, pequeña? ¿Qué te ocurre? Que luego esta noche van a venir... Vamos a jugar... Mientras que viene... El apocalipsis... Vámonos... Dos mil años más tarde... Venga, Pankri, tira el dado... A ver... Tiro, tiro ya... ¡Bingo! No, hombre, no, chicos... No... Bluey... Vaya por Dios... Que bien, ¿no? ¿Por qué dicen tanto el nombre de mi hermanita... Pequeña Bingo? No lo sé, Bluey... No lo sé... Es que están muy graciosos estos dos... ¿Y a qué jugamos ahora? Venga, más, más... No, más, no... Estamos cansados... Ya hemos jugado a las cartas... Claro, ya estamos cansados... Bluey... Ya hay que descansar... Oye, ahora que lo pienso... ¿Qué hora es? Y por aquí fuera está todo... ¡Chicos! ¿Qué? ¡Chicos, mirad por fuera! ¡Está todo lleno de Blueys! ¡Madre mía! ¡Vamos a colir, Six! ¡Mil, son amigos! No... Bluey... No son amigos... No, no son amigos... Eres tú... Eres tú... Pero son malignos... O sea... Tenemos que acabar con ellos... Sí, esto va a ser duro para... Chicos, tenemos que subir... ¿Cómo voy a ser yo si yo estoy aquí? Ven con nosotros arriba, Bluey... Pero... ¿Quién se lo explica? Pero imagínate... Imagínate una cosa, Mago... ¿Cómo salimos ahora, chicos? Si Bluey se ha multiplicado... ¿Hay también un montón de hermanitas pequeñas bingos? Pues no lo sé... Madre mía, qué miedo... No lo sé, chicos... Pero tenemos que salir por la puerta principal... Porque no hemos hecho parte de arriba... Así que... Y hermanitas pequeñas bingos... No da miedo... Bueno, ya... Pero, chicos... Tenemos que abrir aquí y salir... Vamos, vamos... Vámonos... Vámonos... ¡Corred, chicos, corred! ¡Madre mía, son muchísimas! Y están pegándome... ¡Madre mía! ¡Son muchísimas! ¡No peguéis! ¡No peguéis! ¡No peguéis! ¡No peguéis! ¡No peguéis! ¡Au! ¡Metelan! ¡Bluy! ¡Metete en la... ¡Metete en la casa, Bluey! ¡Madre mía! ¡Que te dan fuerte! ¡Dios! ¡Son muchísimos! ¡No había visto tantos en mi vida! Es que son muchísimos... ¡Son demasiados! ¡Por qué hacen prrrr! ¡Yo no hago prrrr! ¿Cómo? No, no, no... Pero tenemos que acabar con todas las copias, Bluey... Porque son malignas, Panky... ¡Por favor, amigos! ¡No se puede gruñir! ¡Eso es de mala educación! ¡En verdad están gruñendo! ¡Cuidado por detrás, Panky! ¡Madre mía! ¡Ahí! ¡Masi! ¡Buena técnica, Masi! ¡Buenísima técnica! ¡Panky! ¡Mira a ver si puedes hacer la técnica de Masi! ¡Panky! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Dios! ¡El señor calvo está muy amargado! ¡Masi! ¡Masi! ¡Ven por aquí, Masi! ¡Me lo dijo mi papá lo que significa amargado! ¡Voy, voy, voy! ¡Necesitamos tus dotes, Masi! ¡Madre mía, Masi está con un lanzallama! ¡Dale, Masi, dale! ¡Vamos! ¡Dale, vale, Masi! ¡Perrito caliente! ¡No! ¡Perrito caliente! ¡Vámonos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que son muchísimas! ¡Madre mía! ¡Mira un poco de cosas raras! ¡Estar pegando a gente que se parece a mí, eh! ¡Pues a mí no sé por qué! ¡Pero siento satisfacción! ¡Dale, dale, chicos! ¡Dale! ¡Tenemos que acabar con ellas! ¡Madre mía, Bluey, lo siento! ¡No, Pankri! Pensaba que esta era la original, Pankri. Mi amigo, una palabra de mayores que significa turbio. ¿Cómo? ¡Ah, socorro, socorro! ¡No, Bluey, ¿dónde estás? ¡Cuidado, para por Bluey! ¿Cuál es la original? ¡No sé cuál es la original ya! ¡Masi, necesitamos tu lanzallamas! ¡Aquí quedan un montón! ¡Madre mía! ¡Voy, voy! ¡Corre, corre! ¡Es que son muchísimas! ¡Nunca había visto tantas! ¡Dale, dale, Masi! ¡Vale! ¡Te las voy a traer a todas! ¡A todas las perritas! ¡Venid aquí! ¡Que es que son mayores! ¡Nunca había visto tantas perras! ¡Vamos! ¡Dale, Masi! ¡Dale! ¡Muchame, Masi! ¡Masi, no tendrás otro de esos por ahí para darme, ¿no? ¡Para poder utilizarlo! ¡Madre mía, es que son muchísimas! ¡Yo! ¡Me tengo que recargar! ¡Espérate! ¡Vale, vale! ¡Recarga, recarga! ¡Oye, que me está dando a mí! ¡Lleva cuidado! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Vamos! ¡Otro perro piloto! ¡Dame, dame, Masi! ¡Cuidame, corre! ¡Perfecto, perfecto! ¡Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo! ¡Lo pillo, no! ¡Lo pillo, sí! ¡Lo pillo! ¡Ay! ¿Esto que es el cargador? ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Voy a darle, voy a darle! ¡Madre mía, Masi! ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Muy! ¡No puedes jugar con fuego! ¡Que puede salir mal! ¡Me quema todo! ¡Yo me estoy quemando! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, Pankry! ¡Dale, tú también! ¡Yo estoy dando a mí, le doy! ¡Voy, voy, Pankry! ¡Voy a ayudarte, voy a ayudarte! ¡Toma, toma! ¡Vamos a quemarlas a todas! ¡Vamos! ¡Pankry! ¡Mato a mí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que me quemo! ¡Estas se han metido en la fuente! ¡Me quemo! ¡No, Bluey! ¡Pero dónde está! ¡Yo no sé cuál es la original! ¡No sé cuál es la verdadera! ¡Bluy, cuidado! ¡Dios, es que son fuertes, eh! ¡No sabía yo que las niñas estas, las perritas estas eran tan fuertes! ¡Vale, vale! ¡Oye, lo que pasa es que guantan que flipan, ¿no? Como se nota que son de otra dimensión o de otro mundo Sí, sí, totalmente, totalmente ¡Madre mía, yo me quedo muy poca vida! Pero estamos muy bien, chicos, muy bien Lo estamos haciendo muy bien ¡Dale, me he quedado sin piedras! ¡Madre mía, es que no sabía que venían tantísimas! ¡Dale, dale, dale! ¡Que acaban conmigo! ¡Con mi mamá, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo dice Bluey? ¡Que muchas veces hago una cosa con mi mamá Que ella la llama yoga! ¡Ah! ¡Hacéis yoga! ¡Anda, qué bien! ¡Cuidado! ¡Está el original! ¡Cuidado, cuidado, Bluey! ¡Vale, vale, no! ¡No puede morir bajo ningún concepto, chicos! ¡Tenemos que protegerla como sea! Vale, vale, cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, te ayudamos, te ayudamos, te ayudamos Perfecto Aquí quedan unas cuantas, eh Chicos, quedan unas cuantas, quedan unas cuantas Pero ya van quedando menos ¡Madre mía, es que es complicado darles, eh! ¡Ahí, dale, 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 dale! ¡Vamos, Pancry! ¡Ay, que no puedo darle a esta! Vale, perfecto, ¿cuántas quedan? Vale, tú eres el original, ¿no? Esta eres tu Bluey Pequeñita ¿Estás a salvo? ¡Hola! Vale, creo que sí Hola, Bluey A ver, ¿queda alguna, chicos? No sé si se han colado dentro de la base ¡Dentro de la base se ha colado una! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que es la original! ¡Masi, no, no, no! ¡Déjala, déjala! ¡Ah, que es la original! ¡Que es la original, es la original! Chicos, que queda una aquí dentro Creo que es la última Creo que... ¡Sí, aquí queda una! Se está haciendo pasar por ella, eh Tú, ¿qué te piensas? Que somos tontos, ¿o qué? ¡Vamos, chicos! ¡Que es la última, es la última! ¡Vamos! ¡No te vas a pasar por mí! Porque yo soy la original Sí, sí, tranquila, Bluey Creo que hemos salvado ¡Lo hemos conseguido, chicos! Madre mía, chicos Hoy ha costado esta vez bastante Pero bueno, vamos para adentro A celebrarlo, chicos Porque hoy hemos salvado La ciudad de Platanovillas De un apocalipsis de Bluey En Minecraft ¡Vámonos!